Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto estar en este lugar tan emblemático, no solamente de la ciudad de Guanajuato y de su estado, sino de nuestro país, porque sabemos que este lugar es un icono de la cultura y de la historia de nuestro país. Y no tenía que ser solamente de la visita turística y de la experiencia, sino de que pudiéramos compartir desde el municipio de Tecolotlán, Jalisco, de la tierra de Cirilo Marmorejo, precursor mundial del mariachi, una presentación con este mariachi femení. El primer compromiso más grande que hay, a la familia que están aquí, que los hayan acompañado. Muchas gracias por venir. Ellos son los principales responsables de que esto pueda ser realidad. A sus maestros que también están de este lado y los ubican porque traen traje negro, un aplauso para ellos también. A nuestro director de la Escuela de Música, al maestro Jorge Melchor, que se encarga de formar a todos estos adolescentes. Les comparto que ellas y ellos son producto de una escuela de música, específicamente el mariachi que tenemos en la cabecera principal, y en 15 comunidades de las 25 que albergan Tecolotlán. Y en esta escuela ya hay alrededor de 350 alumnos en todo el municipio. Seguimos creyendo que la cultura... Invertir en esto tiene un gran producto y un gran potencial, porque siempre lo decía un gran amigo, que el niño o joven que toca un instrumento difícilmente en su vida... Y esto nos da muchísimo gusto... Invertir, ya mencionaban hace un momento, Anabel Tarepe fue una mujer... ...que orgullosamente nació en Tecolotlán y siempre, siempre lo decía... ...el origen de su vida y de su familia. Entonces, por eso este mariachi femenil, el mariachi femenil más grande del mundo, hoy está también en Guanajuato. Muchísimas gracias a nuestro amigo y director de Cultura, al presidente municipal por las acciones, y desde luego agradecerle también a todo el equipo organizador, a nuestra rectora María Inglaterra de este lado, a nuestra directora de Cultura, Susi Ángel, a todo el equipo. Es muy complejo estar al pendiente de toda esta gran cantidad de mujeres, niñas, adolescentes, y más que la responsabilidad de que regresen como viernes. Hoy, con esta primera nación, terminamos la visita cultural, porque el día de mañana habrá que regresar hasta Tecolotlán. Estamos aproximadamente a seis horas en camión de... ...el traslado, y bueno, eso implica también una serie de logística complicada. Como presidente municipal, me siento muy orgulloso, y más al ser tan joven, de poder seguir promoviendo la cultura, pero esto lo hace uno cuando hay oportunidades de trabajar en equipo, con los maestros, y desde luego cuando hay la voluntad de hacer las cosas bien, por parte de todas ellas y de todos ellos. Para ellos, ese es el fuerte aplauso. Por favor. Y muchas gracias. Gracias de verdad por estar aquí. Veamos que para nosotros es una experiencia que será inolvidable. Hemos estado visitando ya la Ciudad de México, también con este mariachi. Y primeramente, Dios, el siguiente año... Tenemos ya un compromiso de un viaje. Estaremos en la ciudad de Bogotá, en Colombia, compartiendo la música del mariachi. Colombia es un país, si no me equivoco, el primero, después de México, que más promueve, más practica, y más disfruta la música del mariachi. Entonces vamos a estar hasta allá, y nuevamente Dios, con este mariachi. Muchas gracias, y los vamos a dejar con la presentación de este mariachi, empezando con una canción, con un pequeño cocurrí, de un cantautor y un compositor, muy mexicano. Me refiero a José Alfredo Meménez. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente de los cuales de Bogotá, Jalisco, coincidimos en la administración pública, no hay logros personales. Es siempre un trabajo de equipo. Mucha gente que nos respalda como presidente municipal, en mi caso como director general de Cultura y Educación de esta ciudad, todos los que trabajan en esta dirección son excepcionales. Y juntos, de Bogotá y Guanajuato, podemos presentar esto el día de hoy, con el aplauso de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dedicar esta canción, a ver si me devuelves tu cariño, ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino. Y acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en tu pobreza, y a todo lo que tú vas a cantar fuerte, y tú también te vas, me llevas la tristeza. No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa. ¿Cómo dice? Canta, 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 Que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora. Canta, 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 Paro mi tabla, mientras mi alma llora. ¿Quieres que me arranque el corazón, y ponga junto a ti mis sentimientos, y espera que termine mi canción, Canta, Tú sabes que yo cumplo un juramento, acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza, mi amor, porque tú vas a cantar fuerte, y tú también te vas, me llevas la tristeza. No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, 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 Que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora. Canta, 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 Mientras mi alma llora. Este es el mariachi, intervenir a noberta lenta, y el mariachi más grande del mundo. Un aplauso para ellos. Interpretar un tema muy famoso, y al menos reconocido, para que nos vayan a cantar, su cultura, Cielito Viento. Gracias. 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 process Gracias. 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 con otro tema y también les pedimos que suena cantar y aplaudir. Este tema es del maestro José María Napoleón y se titula Vive. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque te supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor y no, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor y no, no tengo amor ni tengo nada Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No tenemos ya nada que decirnos solo a Dios Así que déjame y verte ya Sí, el siguiente tema que vamos a interpretar Es un bonito popurrí también de una cantante de música rechera De Beatriz Adriana Y para este popurrí se vale con agua, con lo que tenga uno Echarle el brindis Pausa Popurrí de Beatriz Adriana He venido de tierras leganas He venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las penas Por eso mismo me voy a emborrachear Se me fue de mi lado es ingrato Se me fue y no lo puedo olvidar Tu recuerdo a veces me mata Pero estoy en la vida Pero estoy en la vida y tengo que aguantar Que sigo a las otras boquitas de mi casa Que nada ganamos con ponernos a llorar Que sigo a las otras boquitas de mi casa Que nada ganamos con ponernos a llorar Borrachita de tequila Y la llevo siempre el alma mía Para ver si así me calmo de esta cruel melancolía Me llaman la tequilera como si fuera de pila Porque a mi me bautizaron con un trago de tequila Yo mejor me voy Pues que aguardo aquí Dicen por la borrachera Dicen todo Lo perdí Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hay dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando gente Encontré locas Encontré locas Encontré locas Buscando dicha Buscando dicha Encontré dolor Buscando dicha Buscando dicha Y hay dios desde entonces Mira cómo ando, mi amor, por tu querer Borracha y apasionada, no más por tu amor Mira cómo ando, mi bien Muy dada a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida, abriendo Una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Es causa de todo, mi llanto, de mi Desencanto y desesperación Mira cómo ando, mi bien, por tu querer Sólo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Tú, has llenado de luto mi vida, abriendo Una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú El cauta de todo, mi llanto, de mi Desencanto Y desesperación ¡Arriba Guanajuato! Bien, para continuar vamos a A seguir con ese tema Para que se nos quite el frío Y de igual manera invitamos a todos a bailar Se vale bailar Vamos con la bamba Para que se nos quite el frío Para que se nos quite el frío a todos Se vamos a poner a bailar Las palmas, pero también las de arriba ¡Todos! Para cantar la bamba Para cantar la bamba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba, y arriba Iré, yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Cuando canto la bamba Cuando canto la bamba Yo soy contenta porque yo me acompaño Porque yo me acompaño con mi instrumento Allá arriba, y arriba Allá arriba, y arriba, y arriba, y arriba Iré, yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, y arriba Allá arriba, y arriba, y arriba Iré, yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré ¿Cómo dice? Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Allá arriba, y arriba Allá arriba, y arriba, y arriba Iré, yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré En mi casa me dicen En mi casa me dicen La inocente Porque tengo chamacos Porque tengo chamacos De 15 y 20 Allá arriba, y arriba Allá arriba, y arriba, y arriba Allá arriba, y arriba Iré, yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán Soy capitán Para que seas mi cuñado Para que seas mi cuñado Se necesita que me des a tu hermano Que me des a tu hermano Y otra cosita Allá arriba, y arriba Allá arriba, y arriba, y arriba Iré, yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré Va, 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 va Va, 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 va Va, va, va Va, va, va Ay, cupido te pido Ay, cupido te pido Por compasión Que se acabe la bamba Que se acabe la bamba Y vengo a otro zona Allá arriba, y arriba Allá arriba, y arriba, y arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Va, va, va Va, va Tú de arriba Va, va, va Va, va, va ¡Este sí es un son, carocho! ¡Este sí es un son! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y arriba las chivas! Para continuar queremos aprovechar este hermosísimo barco que tenemos aquí en nuestras espaldas de esta hermosa ciudad que nos ha recibido la verdad de agradecimiento por todas las cosas que nos han recibido y queremos aprovechar este hermosísimo barco para interpretar este hermoso vals que se puede morir por tu amor para que den el recuerdo de todas ellas y para que lo puedan disfrutar después cuando estén en sus casas este hermoso vals que se titula morir por tu amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hace tiempo existía un cantante Escúchenme por favor, que decía que entre más le aplaudieran más cantaba Aquí no, aquí entre más frío, más cantan Así que por favor, maestro Usted ordena, muchas gracias Y el aplauso de ustedes para que sigan cantando Por favor, muchas gracias Vamos a despedirnos con este tema Esta hermosa ciudad es una ciudad llena de leyendas, de historias Y este tema es en relación a una leyenda también muy famosa Y se titula La Llorona La Llorona La Llorona La Llorona La Llorona Todos me dicen el negro llorona Negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona Negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona Picante pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona Picante pero sabroso Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevaba Su lorona que en la Virgen Le creí Hermoso huipil llevaba Su lorona que en la Virgen Le creí Arriba Guanajuato y sus leyendas Un saludo para Marina Dicen que no tengo duelo Llorona porque no me ven llorar Dicen que no tengo duelo Llorona porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido Llorona y es más grande Su penal Hay muertos que no hacen ruido Llorona y es más grande Su penal No sé que tienen las flores Llorona las flores del campo santo No sé que tienen las flores Llorona las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Muchísimas gracias Gracias de verdad por sus aplausos Siempre hemos dicho y lo sabemos que El mejor La mejor recompensa y el mejor alimento del músico Y un artista Un fuerte aplauso para ellas Muchas felicidades Felicidades a este gran riachi femenil Orgullo de nuestro municipio Y que mejor manera de terminar esta presentación Tan especial para nosotros Que con esta canción que todos conocemos Y ahora que se acerca también La felicidad del día de muertos En un pueblo y en un municipio Tan lleno de leyendas De cultura De tradición Muchas gracias Guanajuato por recibirnos Con los brazos abiertos Gracias director de cultura Gracias Alejandro Navarro Presidente Municipal Por todas las atenciones Nos vamos muy contentos Y seguramente Ellas aún más Sus papás que están aquí Y han vivido muchas experiencias Han vivido muchos momentos Han conocido muchos lugares Y eso para nosotros es lo más gratificante Esto lo hacemos Precisamente porque queremos Recompensar el esfuerzo de sus clases De echarle ganas Y de que dediquen Aparte de su escuela Un tiempo especial Para prepararse en la música de mariachi Gracias Buena noche Que viva Guanajuato Y que viva Tecolotlán Gracias a todos Por acompañarnos En este día tan especial Gracias a nuestro promotor Y guía turístico Gracias por todo el apoyo Durante todos estos días Muchas gracias Muchas gracias Señor Presidente Municipal Quité los micrófonos Para que Pedirles que se Permanezcan aquí Un momentito Para que puedan tomar Unas fotos Sobres Nada más Si nos acompañan Señoritas Un poquito hasta esta fila A esta fila Por favor Aquí en este Ustedes no tanto Por favor Ustedes un poquito atrás Para que O sea No, no, no O sea Con la misma formación Que tenían Pero que salgan Todos en la foto Nosotros nos quitamos Un momentito Un momentito Un poquito más atrás De esta fila Por favor Un poquito más atrás De esta fila Por favor Ahí más o menos Los de las fotos Nos dirán Por favor Gracias Cuatro 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 Ya quedó un aplauso muy fuerte para este mariachi femenil, Ana Berta Lepe, por favor, muchas gracias. A nombre del municipio de Guanajuato, a nombre del gobierno municipal, del presidente municipal Alejandro Navarro Sardaña, les agradecemos profundamente que nos haya acompañado esta noche en este monumento al Pípila, en el concierto a la ciudad por parte del mariachi femenil, Ana Berta Lepe. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Gracias.